Encontré el este, el secreto para la palabra para definir el DLC. ¿El qué? ¿No lo viste lo de los ojetes oro pirata? No, o sea, no lo vi el repusiste. ¿No viste el título de los vídeos? No. Le puse así, pues la capitana Scarlet usó su ojetes oro pirata. Es el título. Ojetes oro. Vaya. Qué cabrón. Cuando estuve así, cuando estaba editando y cuando vi la parte, cuando escuché la parte esta del principio de, bueno macho, así pues no hay ninguna palabra en español que sea ojete y tesoro a la vez y dije, coño, espera. Así me vino, me vino la iluminación así. Y a partir de ahí se llaman por eso los vídeos así. Pues borderlands, Juanpe, borderlands. Pues vamos. Pues go. Vale. Hemos hecho una misión, no recuerdo cuál. Así que vamos a recibir una recompensa que seguro que nos merecemos. La última que hicimos no fue la de salpimentar al pavo este de aquí que tiramos. ¿No la entregamos? Puede ser que sí, puede ser que no, ya no me acuerdo. Yo tampoco. O no, o creo que... No, sí, sí. ¿De qué están hablando? No sé si la entregamos, espérate. Bueno, lo podemos mirar en la de omisiones. Tanto, también es verdad, también es verdad. Tanto LOL me nula la mente. Dos piezas fáciles. Bueno, aquí tenemos lo de matar a Sandman, que no sería una mala opción, ¿sabes? Deberíamos ir pensando en matarlo. Ya, si quieres, vamos. Ahí es donde hay un tesoro, Juan Pedro. Tesoro. Pues vamos y lo hacemos. Una arma de esas, guays. Bueno. Madre mía, macho. Me voy a morir. Si vamos a hacer la misión, nos dejamos de mongueces. ¿Cada uno en su coche o sacamos el coche? Cada uno en el coche, tío. O sea, definitivamente. Necesitamos cada uno en nuestro coche. Es la clave de la victoria. Despliego yo en el 2. Ah, vale. Pero cambiar el color, anda. No seas rancio. Sí, sí, sí. Voy a ver los que hay así, alguno que me mole. El más rosita. Claro, este. Está claro. A lo mejor esta vez, a lo mejor tenemos enemigos. Coño, Dios, macho, que guarpeo. Ahora nos vemos. Mierda, no le he cambiado el armamento. Bueno, da igual. Mierda, he vuelto a no cambiarle el... Oh, sí, Juanpe, ¿sabes lo que te dije antes? ¿El qué? De que estuve jugando un poco antes con el otro personaje. Con cerca. Que me dieron un montón de colores para las putas naves. Se comparten entre los personajes. Ah, sí? Pues mira, no lo sabía. Tengo uno llamado Salpicadura. Pero, macho, tengo uno. Este, que me dieron dimensión. Ah, el estrella nova ese que tenías me lo dieron a mí yo también. Ah, el lila y amarillo. Sí. El dimensional, macho. Espérate que te lo muestre. Ah, mira, mola. Tiene cosas azules. Espérate, ¿no es una Tardis? ¿No te parece una puta Tardis? Hostia, sí que se parece, sí. Es azul así como de madera. O eso, o es que por componentes se ve la play muy mal. Pero es lo que me parece a mí. No, no, sí que se parece. A mí me parece. Espérate, ahora luego si la podemos poner vertical de esto cuando chocamos con alguna pared. O algo, porque a mí me lo recuerda un huevo. Y además se llama dimensional, no sé. Sería una casualidad un poco rara. Luego, a ver si encuentro... Porque las traducciones de las naves son un poco reguleras. O sea, a lo mejor se llama otra cosa totalmente distinta y hace referencia a otra cosa y me estoy aquí flipando yo, ¿sabes? No, pero se parece un poquillo, tío. Ya, pero... Podría serlo. Pero también puede ser un color azul oxidado sin más. No, Juan Pedro. Yijajai. Empatíyalo. Me estoy subiendo. Oye, ¿por qué no estamos viajando? Ah, que estoy guardando. Sube más, sube. Yo te empujo. Sube, Juanpe. Corre. No, otra vez. El otro día pude dejar el coche así empatillado, aparcado. Y así, voy a bajarme así. Y se quedó vertical. Decían que... Para meter también nuevos coches, sí. Decían que el tercer Derecía iba a meter nuevos coches. O bueno, uno nuevo, por lo menos. A ver qué tal es, macho. O a ver si es... No sé, a ver qué meten. Pero siempre es interesante. No sé, yo he visto la exclamación en el pueblo y estoy yendo para allá. No sé tú. Esto puede ser en el acuanexo. Dios, 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 que me lo he puesto encima de los riscos. Ay, me choqué. Espera, un momento. Voy a coger la misión. Ahora vuelvo. Ah, voy a cambiarme la puta cara, tío. Debo cambiármela. ¿Si el Hammerlock tiene un trabajo? ¿Cuál era el que me ponía? Ah, que está metrano curtido. Vale, ya he vuelto. Ahora ya soy yo otra vez. Tiene más cara de pirata, macho. La cara que me pongo el personaje este que todos los del puto DLC juntos. Uy. ¡Ey! Dios. He alcanzado la velocidad del sonido por un momento. Me estampo contra todo. ¿Y ahora a volar? Vamos. ¿Por qué se vuelo a un huevo? Dios, ¿no? Mierda, he fallado. Vale, ¿a dónde estamos yendo? No sé, para allá. Ah, no, sí, era por aquí. Era por aquí. Vaya, quieres bajar de la nave. Maldita Scarlett, me corta las conversaciones. Scarlett Johansson, pasada pirata. Ah, mira, Juanpe, ¿te acuerdas del pueblo que no servía para absolutamente nada? Sí. Pues es por aquí. O sea, que sí que tenía un viaje rápido que ni vivimos. O sea, un viaje rápido, un este para viajar. ¿Un viaje rápido o dónde? No, un viaje rápido no, una puerta de cambiar de zona, un net por aquí. No hay grumetes. Tranquilo. Bombardealos. Y ya está. Eso está muy cheto. Está muy cheto. Pero, eh, no puedes hablar de chetos con ese robot, tío. Esta pistola se va más que la hostia. Sí, es que yo creo que prácticamente el 60% de los enemigos del juego que llevo con esta los ha matado el robot. Pues, no me extrañaría nada. Campear. Le voy a bajar un poco el volumen a la tele porque lo tengo muy alto. Vale, vale. Actúa lo tuyo. Hostia, Mongo. Ahí mejor. Vale, ahora oigo mejor. Oye, ¿tú no estabas muerto? Ah, no, que ha salido otro nuevo. Queda uno allá arriba. Eso ya lo veremos. Mierda, ha fallado mi torreta. ¿Dónde, coño? Joder. Deja de rebotar en las paredes. ¿Y si nos transportamos y pasamos del mongo ese de arriba que no está haciendo mal a nadie? Tampoco. Tampoco vamos a venir aquí gratuitamente a matarlos a todos. Maldito Juan Pedro. Porque estaba guardando yo también, que si no. Si es que macho, esos autoguardos son tan randoms en este juego. No random, no. Los ponen al lado de la puerta porque sí. Te lo digo yo que lo hacen a aposta. Esto no puede ser. Esta zona ya me suena. Sí, esta zona está... Bueno, está bien, salvo cuando me pierdo. Que es casi siempre. De las dos veces que he venido. Macho, el puto juego te engaña, tío. Cada vez que entras en una nueva zona que te pone... Uy. Este, tío. A mí esta zona es que me mola. Puedes hacer agua, agua. Espérate. Y jungla. Ah, estúpido pirata, cabronazo. Bueno, se me ha... Me han cansado ya. Piratation. Ah, sí, sí, sí. No estaba... Bueno, era más pa'lante. A ver. Eh... Ah, el bicho que tenemos que matar... Ah, ya lo recuerdo. Es más feo que verle a un padre. De la misión secundaria esta. Que por suerte está en el mismo lado de donde tenemos que ir de verdad. Son toros imios. Todo se reduce a los toros imios. Sí. Lo que... Vale, el tercer DLC, macho. Lo que han dicho pinta interesante. Lo malo es que es Sir Hammerlock, tío. Que puede ser el personaje peor aprovechado de la historia, yo creo. Pero es... Vale, perdón. No, este tío es peor. Nada, retiro lo dicho. Pero de quien era la voz de Sir Hammerlock, que no me acuerdo. Ni repuñetera idea. Yo es que yo ya... Yo ya los confundo. Ups, me he equivocado. Tú solo oyes Ted Mosbis. Soy Ted Mosbis con este personaje. Hostia, y me di cuenta el otro día, tío, viendo el Hobbit. Me di cuenta que se me... Cuando vi el Señor de los Anillos no me di cuenta, y no sé cómo no me di cuenta, tío. Lo dije y dije, pero macho, estoy empanado cuando vi esa película a veces. Cuando vi el Hobbit, como que Handal sale más que le pagan por minutos. Sí. Que aparece más que la hostia. El doblador, macho, es el mismo, ¿no? Que el del Señor de los Anillos. Sí, claro. Porque creo que sí. Porque es que al principio la voz me sonaba un poco distinto, no sé por qué. Es el puto mismo doblador que... Que... Morgan Freeman. ¿Ah, es el mismo? Es el mismo. Al principio se lo nota un huevo de la peli. No sé por qué dice algo así un poco con un tono distinto. Y yo, hostia, puta, Morgan Freeman. Digo, ¿cómo demonios no he podido verlo antes, macho? Ah, por esto, tenemos una botella aquí. Que es la del tesoro este de Marra, que te decía antes que sabía dónde estaba, pero era mentira. Yo es que estoy aquí y... Ah, has llegado, pues bien, porque yo ya no me acuerdo cómo se subía. Casi. ¿La cojo entonces? Sí, sí, cógela. Es la que nos da las direcciones, o sea, que tampoco... Vale, ya le has dado, vale. Pues tío, Morgan Freeman, que flipándolo. Luego toda la peli me quedé ahí con el culo torcido. Está picueto. Es buena peli, por cierto. La de... La del Hobbit, macho. Sí, la verdad es que... Pero la verdad es que yo creo que sigue haciendo mucho que no me acuerdo de nada del libro del Hobbit y del Señor de los Anillos. Yo sí que me lo leí más recientemente cuando salió la peli. Y ahora como, Dios, esto se lo he inventado sobre la marcha. Esto no sale. Así es. Tío, ¿quién coño es? Es que es eso. Peter Jackson se lo ha pasado un poco... Es Peter Jackson. Que se lo ha pasado un poco por el forro, macho. Que meter cosas de encima rillón es un poco turbio. Es que ya te digo. Puede haber metido lo que quiera y no darme yo cuenta porque no me acuerdo de una mierda del Hobbit. De prácticamente nada. Anda, mira. Tenemos una misión del Zed. Trozo de Skag. Sí. Skag ahora, que como no hay casi Skag nunca en ninguna parte del juego. Mira, estamos cumpliendo una misión ahora, ¿por qué sí? Pues tío, macho, yo... Pero increíble. Digo, ya decía yo, por algún motivo me gustaba el personaje de Gandalf en el Señor de los Anillos. A un nivel subconsciente. Es puñetero Morgan Freeman, tío. Es que es la voz. Es la voz. Es la voz. Hostia, ¿sabes qué? Hay una cosa que ahora que lo recuerdo nunca me ha interesado por saber. Porque alguna voz es doblador, sí que sé quién es el doblador, ¿no? Esto de que Ramón Langa es el de Brook Willys y estas cosas, ¿no? Que siempre queda ahí todo guay. Constantino Romero, que también es la otra voz importante. Es Terminator. Es Terminator. Y es tu padre, también. Sí, Darth Vader. Es Darth Vader. Pero el puto doblador de Morgan Freeman, ¿quién es? Casi es mejor no saberlo, macho, porque esa voz es como si yo creo que Morgan Freeman se dobla a sí mismo. En todos los idiomas. Al fin y al cabo es... Morgan Freeman es Dios. O sea, a mí que no me jodan. Sabes que tiene que... Cualquier cosa. O sea, ahora mismo te pueden vender lo que sea. Ponle la voz de Morgan Freeman. No puedes hacer nada. Pues en la peli esta de Oblivion que te he dicho sale. ¿Cuál es la peli esta de Oblivion que me decías? La de Tom Cruise, esta todo futurista. Tom Cruise futuristas, creo decir Minority Report. Sí, pues... Por ahí van los tiros. Pues supongo. Más apocalíptico, pero por ahí. Por eso sale Morgan Freeman fumando puros. No jodas. Sí. Tío, Morgan Freeman además viene ya... Tiene que haber un contrato. Igual que las televisiones te venden las series en paquetes. Las películas y todas esas, las extra, lo venden en paquetes. Para vender las más cutres junto con las famosas. En Hollywood así... Venden las pelis con Morgan... Venden el decorado con Morgan Freeman incluido o algo, macho. No te recuerdo que Morgan Freeman ha hecho Snakes on a plane con el zapate. Con el zapate, sí. O sea, peliculaza. Ha hecho peliculazas y peliculazas de mierda. O sea, hace de todo. Pero es que... Ahora mismo, si tú eres un director de cine, el que sea. Necesitas a Morgan Freeman. Lo necesitas. Sabes que la película que sale de la nada y triunfa tiene que tener a Morgan Freeman. No me extrañaría que la del artista este, ¿cómo se llamaba? La que era muda. No salga Morgan Freeman por ahí así de fondo. Así un... Morgan Freeman. Ese tío es la polla. O sea... Sí, sí. Si es que Morgan Freeman le gusta a todo el mundo y además, coño, que es buena. Nadie... O sea, no conozco a nadie que pueda no gustarle Morgan Freeman. Pero... A todos los niveles es como, Dios, macho. Ahora mismo me apetecería irme por ahí a tomarme una cerveza con Morgan Freeman. Porque parece que pudiera contarle mi vida. Y lo co... Y... Y... Y se preocupara, macho. No sé. Pero eso es igual que el hijo de Will Smith, al que todos odiamos. No sé. Es más indiferente. En la película esta de... ¿Cuál era? La de... En busca de la felicidad. Sí. Esa película era la hostia. Pero claro, más bien porque estaba el padre. El hijo, la verdad es que tampoco le presté mucha atención. Pero... Pero esa peli era cojonuda, ¿eh? Sí, pero es que, macho, está la del... Mr. Night Shyamalan, esta de After Earth. Es que lo vuelve a meter ahí enchufado al chiquillo. Ya, bueno, pero es que se le enchufe, tío. ¿Qué quieres? No sé. O sea... Me cae mal. O sea, no... No me parece buen acto. Sí, bueno, que hay enchufismo en la familia esa no se ha jodido. Si tu padre fuera Will Smith... Oye, pues a lo mejor quiero ser abogado, tío. Yo qué sé. A lo mejor quiero rascarme las pelotas toda mi vida y con el dinero de Will Smith vale. Para cinco generaciones. Pero bueno. También. O sea... Visto así. No, pirata. Macho, esta pistola me parecía que era buena, pero estoy perdiendo el cariño, ¿sabes? No. Ah, pero vamos a hacer esto del tesoro, entonces. Pues ahora que lo dices, sí. Yo te estaba siguiendo a ti. Es mi excusa. Es que muchos bucaneros. Bueno. Bucanero... Oye tú. Ay. Trampa mortal me revive, ¿a que sí? Revivele trampa mortal. Eso es. Buen chico. No. Quería rajarlo. Dios, mira, este lo mato yo. Plonk. Ya está. Qué cheto está. Fácil y sencillo. Ya estaba la X aquí, ¿ya? Eh, sí. Estaba por aquí por... No, pero había que tirarse al suelo, me parece. Jo, quiero volver a tirar. Voy a usar granadas, que también tengo. Pues sí, porque estoy a 280 de vida y no me gusta como... Ah, vale, ahora estoy... Es que mis granadas dan vida. O sea que es bueno. Tío, macho, no me convence la pistola esta huevona asquerosa. ¡Ea! Me ha salido el listo. Voy a probar el fusil que no lo he probado todavía. ¿Es que estás haciendo lo de Sandman? No. Ah, no. A lo mejor a la vez. Vale, vale. Ah, mira, no. Pero esto... No, por ahí se continúa. Pero el tesoro estaba... Eh... Aquí. ¿Este lo encontraste? Sí. Pues tira para aquí abajo. No sé, coge las cosas. ¿Dónde estás? Que me caigo. Ya. Joder, macho, tengo un sentido de orientación. O sea, si botella random, topetazo. Coño. Me he cargado la pared. Yo me encargo. ¿Ves? Ya queda medio. Dan poquita experiencia, tío. Sí, no sé. Nos sube otra vez el 32. Es un poco triste y patético esto. Y aquí está la X. Que la primera vez... A ver qué fusil nos dan. Ah. Coño. Con las armas, gilipollas. A ver. Dan este. Pinchar y sacar. Seguro que cerraje. ¿Maldición del puño de porcelana? Clase de maldición es esa, macho. Ah, por cierto. Toma la pipa que me metí con la señora para dártela. Hostia, una pistola buena. Ah, es explosiva. Pero es que esta pistola no me ha gustado. Voy a cambiarla. Esa es la buena. Sí, tu puta madre. Juan Pedro con su tráfico de armas de nivel 50, macho. Delincuente. Guayba. No se ha visto. Pero es que esa... Es que es la polla. Oye, ¿has cogido un fusil que había aquí en el suelo ahora mismo? Puede ser. Ah, vale. No, es que parecía bueno. Pero no, si lo quieres tú para ti. ¿Era un fusil? Era un fusil, creo. Tenía 700 y pico de ataque. Tíralo más a la piedra. Pues me cojo el otro. Si digo por vender cosas. No, era... Ah, es explosivo. Sí, ahora después nos van a dar armacas, macho. Yo creo. Una misión que hay justo después de esto. Hay un par de cofres chetillos, yo creo. No sé, yo creo probar esta pipa. Vale, y ahora hay que... Joder, tío. Hay que volver a subir. ¿Te acuerdas cuando se me pasó ya el resfriado? Pues no le apetece. Yo es que también estoy así un poquillo... Todo el mundo, macho. Es un virus. Igual que el de Mass Effect 3D, que le crecen las tetas a todo el mundo, macho. Incluso a los hombres. Esos son los trajes que los hacen así. Sí, sí, será eso. Porque no he subido todavía el que es... Madre, bueno, no, spoilers tampoco. Es que da igual. Es que todos los planos, todos los ángulos de cámara, así, plon y tú, macho, tío. Pues Yanel 2, Miranda, era descomunal. Es un tumor. Ya, pero es que es Miranda. Es como, vale, esta tía... Era más o menos la única, entre comillas. Ahora es que son todas, tío. No me liara también tenía para ser una... Sacar los ojos. Sí, pero liara las tenía, ¿por qué? Porque cogieron el modelo del 3. Claro. Básicamente, porque el DLC lo hicieron, estaban haciendo el 3 y dijeron, pues aquí, y metieron el puto mismo modelo. Y ya está. Y a ver qué tal, como me la estoy ligando ahora... Muy mal. Muy mal no, es liara. Es un poco tonta, tío. Bueno, no sé, es que es rara. No sé qué pensar de... ¿Quién coño me ha disparado? Falta de respeto, por amor de Dios. Pero es una Sari. Las Sari son sexualmente atractivas para la humanidad. Macho, pues no sé, yo no los veo... Yo veo un pez. Pues eso, un medio pez. Pues ya ves, atractivísimo. Pero muy estilizado. Y porque no hay mujeres hombre-hormiga. Bueno, no se han dicho que sí, ¿no? Dios, ni quiero verlo. Así, bueno, sí... Atractivísimo lo que dices, macho. Sí, Dios, tío. ¿Sabes ahora mismo lo que me apetece? Follarme un calamar. O sea, es lo que más me apetece ahora. Hostia, hostia, hostia. Hostia, maldito bucanero. Deja de morir, Juanpe, que tienes más nivel. Oye, que este es el cabronazo, ¿eh? Escopeta. No, porque lo mato, lo mato. Era un bucanero malo. Ya, ya, yo es que estoy con el pirata cabronazo este, pero mi... Tío, que poco quita mi granada, ¿no? A este tío. Hijo de perra. No, espera, espera, déjamelo. Cataplum, flum, flum, ya está. Listo. Hay que ir... ¿Dónde? A las escaleras, digo yo. Estas de aquí. ¿Cuál es? ¿Qué dices? ¿Estás loco? Ah, vale, por aquí, arriba. ¿Por aquí? Espérate, ¿a qué mierda es esto? Resistencia no es el MD. Hostia, he subido el 32, Juanpe. Espera, 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 que ahora ya soy importante. ¿Qué cabrón? Ya soy... Ah, sí, esto es solo para... esto. ¿Ah, sí? Un momento. Ah, pero había que tiras por la tirolina o algo así, ¿no? ¿De qué? No, yo qué sé. ¿De qué estás hablando? Vale, esto es lo que quiero. Quiero lanzar cohetes en mi torreta. Sí, el escudo le dan por culo. A ver, aumenta. La escopeta esta es que es buena, pero... Me da mejor la torreta. Oye, ¿qué ha pasado? No debería haber pasado. No, no, no deberías, no. Espero que no cierren la puerta. No. Big sleep. Vienen trocitos pequeños. ¿Vienen trocitos pequeños? Por eso saco a mi hermano, el primo de zumosol este que tiene, ¿sabes? Porque me preocupa el pequeño y no el grande ahora mismo, ¿sabes? Voy, Juanpe... ¿Cómo? No, no han cerrado. Ah, vale. Pensaba que había que tirase por una tirolina. Se ve que los recuerdos los tengo fraccionados. Ey, big sleep. ¡Lip, toma! ¡Modorra! ¡Dios! No, ¿qué ha pasado? Nos ha traído hacia él con el ancla. Pues ya sabes, granadas a todo. Granadas a todo. Por cierto, en este DLC hay easter eggs del Big Daddy del Bioshock. No jodas, mola. Sí. Bueno easter eggs, o sea, te pueden aparecer enemigos que se llaman señor burbujas. Qué guay. Ah, hostia, mía. Tira dos balas explosivas esta pistola. Qué OP. ¿Dónde está el chiquitín? Puede que lo haya matado tu robot ahora mismo. Vale, pues guay. Es que con la combinación de poderes que tenemos, ¿sabes? Es un poco fácil. Pero... Estamos OPs. Estamos un poquito... ¡Eh! Pintura derramada, mía, Juanpe. Como yo tengo tantos, te dejo la pintura esta a ti. A mí me gusta la pintura solamente en gotele. Era verdecico, güey. Vale, me he perdido un poco de la conversación. ¿Qué coño estaba hablando de una rana que lucha contra el crimen? Que hay que abrir este cofre. Ah, vale. ¡Una pieza! ¿Me caguen? Ya veo otra vez unicornios y calaveras con lacitos. He cogido algo sin querer. Odio la visión sexual de esta chiquilla, macho. Lo acabo de grabar, macho. ¡Campers! ¡Bah! ¿No te gusta? ¡Uh! Es Jacobs. Disparar tan rápido como me apetezca. ¡Oh! Hostia, tío. ¿Has visto qué fusil? Si supiera poner el fusil. ¡Joder! Pero es que Jacobs, tío. No me gustan los fusiles Jacobs. Pero el fusil del campers no te voy a decir que no. 1800 de ataque son 1800. ¡Hostia! Y tiene mirilla para ser de Jacobs. Que a los de Jacobs le gusta poner, macho, cosas steampunk. Que a lo mejor tienes que recargarlo dándole una manivela. Es que mola ese diseño. Está guay. Ya está guay para las pistolas. No sé, tío. Son manías. Aunque es un poco mainstream, pero... Son manías. Demasiado mainstream para ti, Juan Pedro. Y Tumblr es demasiado mainstream para mí. Eso no. Que... Ahora te voy a decir algo. Ahora ya no. Hay que salir de aquí. Ah, sí. Que esta misión es dificilísima, vamos. Esta misión es la polla. Armas gratis y de todo, gratis, macho. La siguiente. Que modelo más onírico, Juan Pedro. De coche. Me han dado un modelo que se llama onírico. Que eso, que el coso este oasis subterráneo, que en el DLC no me lo esperaba, la verdad, para nada. ¿Esto? Esta cosa. Está guay. Bueno, yo sí me lo esperaba porque me lo spoileé en tu casa. Cuando lo he estado jugando por primera vez. Eso es bueno. Pero bueno, que tampoco es un juego que diga, oh, Dios mío, spoilers, he visto un decorao. O sea, ¿sabes? O sea, quiero decir, como vas con el barco este flotante por el desierto y las dunas y tal, y dices, coño, has metido algo aquí de agua y jungla. Has metido desiertacua, cholón. Pero bueno, sí, jungla. Hay cuatro palmeras, mal contad. Sí, pero bueno, ya hay más palmeras que en Pandora, macho. Sí, sí, eso sí. ¿Pero yo estoy yendo bien? No lo sé. Ah, espérate, espérate. Ya que estamos, ya que creo que estamos al lado, o sea, desde dónde, creo que estamos yendo mal. Pero creo que estamos al lado de una misión secundaria que decíamos que íbamos a hacer y se nos ha olvidado hacerla. ¿Ah, sí? La de matar a Grendel, este. Ah, él, vale, sí. Y no está tan al lado como pensaba, pero creo que si seguíamos por aquí, no me hagas mucho caso, podríamos llegar. Yo me tiro aquí a lo loco. Sí, vamos, porque puede pasar. ¿Era un toro simio, puede ser? Era una cosa rara que parecía un toro simio, no sé si lo sería. Dios, dinero. Bueno, como si me importara ahora mismo. Cógelo todo y luego dámelo. Eh, que hay un logro por abrir cajas a Cholón, macho, que estoy casi por hacerlo. Porque tú no las abres ya nunca, desgraciado. Es que las de munición y todo eso ya no las abro. Yo las abro todas. Nunca llego a gastarlo entero. Yo sí, y luego se me acaba la munición de todas formas. Vale, creo que era por aquí. Ah, no, vale, sí. Espérate. Hay que seguir subiendo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Segurísimo. Ah, vale, cierto, cierto. Cristaliscos. Que no, que son cristalíceos. Sean, ¿cómo le decía el friki a los malos de no sé qué juego? ¿De qué juego? Porque es que hay muchos juegos y muchas cosas que dice mal el friki. Sí, sí, pero últimamente. No es un término amplio. Oh, Dios, está loco. Grendel. Toma. ¿Te gusta mi torreta? Oye, ¿no ha dado la torreta? ¿Qué cojones? Ahora sí. Ah, ¿cuál era? No me acuerdo, pero sé que decía un juego y le decían mal los... No es el momento. Au. Mátalo. No he podido. Tu puto robot es demasiado. Yo he dejado de disparar, lo juro. Tu robot no. Juan, p... Deja de moverte, cabrón. Estaba yendo hacia ti. Sí, 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 sí. Tomaba un voleo. Menos mal. Madre de Dios, macho. Menos mal que hemos puesto el parche. Sí, es verdad, nos hemos bajado... Nos hemos tenido que bajar un parche antes de iniciar a grabar hoy. Se ve que ha solucionado todos los problemas del juego. Nada, lo habrán metido para el siguiente DLC y lo sabes. Pues sí, seguramente, porque si no... No había ninguna rueda volando ahí. ¿Cómo puedo estar tan perdido por donde se sale de este sitio?